Sigo partiendo la yeka, disparando rimas pa' ram, pam, 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 ni ustedes no tienen letra, entonces ¿cómo piensas que me pararán? Tú y tus homies son feca, ¿dónde está tu maestra? ¿pa' que me retas? Sigo partiendo, sigo partiendo la yeka, disparando rimas pa' ram, pam, 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 ni ustedes no tienen letra, entonces ¿cómo piensas que me pararán? Tú y tus homies son feca, ¿dónde está tu maestra? ¿pa' que me retas? Sigo partiendo, sigo partiendo, disparando rimas, Estoy tirado pa' atrás, en el negocio nega, ya que me di cuenta que ninguno puede llegar donde mi level jet, estoy cansado de lo mismo, ya le di hasta tu jefe, si tu eres el dueño del business, entonces cabrón dime por qué no suena, en el quique ya no se juega, eso lo sabe muy bien, ustedes no tienen moral en la calle, aquí sabemos quién es quién, se vive como pandillero, mosca te vuelan las cien, el respeto aquí vale más que el dinero, así ten cuidado my friend, no me hablen de vaca, ni que cumban hierba, que aquí ya sabemos que ustedes son puras mierda, no se busquen un lío, salganse del negocio, que aquí en el combo ninguno es jefe y menos aceptamos socios, partiendo la yeka, disparando rimas pa' ram pam 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 pan pounding usted no tiene letra, entonces como piensas que me pararan tweet, tu go me son feca, how, donde estas tus maestras pa' que me reta, sigo pa'l qo'l qio'ple un idioma disparando rima pan 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 sigo partiendo la yeka, disparando rimas pa'lingpan pan 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 niños ustedes no tienen letra, entonces como piensas que me pararan Tú y tus homies son fecas, ha ¿Dónde está tu metra? ¿Pa' que me retas? Sigo pa'l tien, sigo pa'l tien Disparrando rimas, pam, 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 pam L-L-L-L-Lector of the beat Junkie Mafia Pinache Records Abusando del sonido Guido 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 Gracias por ver el video.